Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán de Ferrari Sebastián Fetel. Bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel fue sancionado por la FIA con tres posiciones para el Gran Premio de Japón que se disputará en Suzuka este fin de semana. Como sabemos, Sebastián Fetel tuvo un accidente empezando la carrera de Malasia, tuvo un accidente con Nico Rosberg que lo hizo quedar fuera de carrera. Y como sabemos, la FIA ha decidido sancionar a Fetel con tres posiciones de retraso, tres lugares de retraso para el Gran Premio de Japón que se disputará este domingo 9 de octubre. Y bueno, espero que Fetel no repita para el resto de sus carreras, en la Fórmula 1 no repita los mismos errores que ha tenido este año. Y bueno, espero que no tengan otro accidente más con Nico Rosberg o con quien sea. Y así que les deseo suerte a Fetel para la próxima carrera que será este fin de semana en Japón. Y espero que Ferrari por lo menos vuelva a estar en el podio en este próximo Gran Premio. Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, camis fuera. Chao.